A mí me gusta que bailes Marietta ¿A quién no le gusta bailar? No, Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Yo tengo una mala maña, que a mí misma me da pena Yo tengo una mala maña, que a mí misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama A mí me gusta que bailes Marietta Me gusta cantar a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Oye, Marietta, todo el mundo quiere bailar contigo A mí me gusta que bailes Marietta Este son, si está muy sabroso A mí me gusta que bailes Marietta Vamos a conocer todo el mundo a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Anoche estaba afiestando Ay, Dios En un santo celebrao Ay, Dios Sentí olor a batalao Ay, Dios Dije, ahí están cocinando Ay, Dios Y así me exploté cantando Ay, Dios Para portarme mejor Ay, Dios Y resulta que el olor Ay, Dios Que estaba allí sucediendo Ay, Dios Es que había una lata hirviendo Ay, Dios Llena de ropa interior A mí me gusta que bailes Marietta Esa negra sí está bailadora A mí me gusta que bailes Marietta Teresita vas a conocer pronto a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Oye, Ibrahim Ya yo lo estoy conociendo A mí me gusta que bailes Marietta Voy a sacarte el pasaje para que vea Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Marietta Mi mamá me dijo a mí Ay, Dios Que cantara y que gozara Ay, Dios Mi mamá me dijo a mí Ay, Dios Que cantara y que gozara Ay, Dios Que cantara y que gozara Pero que nunca me metiera en el braí Ay, Dios En camisa de once varas A mí me gusta que bailes Marietta Ay, que rico Por esto quiero conocer a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Yo sé que tú la conoces, Luis A mí me gusta que bailes Marietta Mentira, Teresita Yo no conozco a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Que tú te estás haciendo, Ibrahim A mí me gusta que bailes Marietta Mi mujer se me enfermó Ay, Dios Del corazón en La Habana Ay, Dios Y el médico una mañana Ay, Dios Vino y la reconoció Ay, Dios El vestido le gritó Ay, Dios Urmeca en quien me levaba Ay, Dios Pero al ver yo a que relajo Ay, Dios Dije eso no me conviene Ay, Dios Creo que mi mujer no tiene Ay, Dios El corazón tan abajo A mí me gusta que bailes Marietta Con yo y Galván Vamos a ver a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Ay, Dios 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 Y tome Y te voy a llevar Jorga Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Digo yo quiero gozar, con Marieta, vamos a ganchar Para toda, toda, toda tu bata Con Marieta, yo la voy a reventar Con Marieta, oye te voy a inspirar Con Marieta, yo te voy a llevar Con Marieta, oye con tu bastoncito y braille Con Marieta, con dinorama me puedo dejar Con Marieta, que rico te ves Marieta, Marieta te voy a gustar Compañeta, ¿qué le pasa Marieta? Compañeta, vamos con ella a bailar Compañeta, vamos todos a gozar Compañeta